Tengo un problema con tus besos Tengo un problema con tus labios Un problema con tu cuerpo que me lleva al exceso Y es un problema no pensarte No dejo de recortar esos ojos caramelos Dime cómo solucionar y podemos resolver El problema que tenemos Avisa y en una nos vemos Si es que nada dura para siempre ¿Por qué es que tanto nos queremos? Si es que no tienes muy claro lo que sientes Será mejor que nos frenemos Un problema que no sale de mi mente No voy a hacer que nos quememos ¿O será que llegó el día de mi suerte? Y es de verdad lo que tenemos ya Yo tengo un problema desde que te trepaste encima Ese no sé qué que a mí me domina Solo tú lo tienes, girl, ese flow combina Que me haces escapar de toda la rutina Que tanto me afecta Perfecta Eres pa' mí si no te diste cuenta Dime si aceptas o no aceptas A volar muy lejos del planeta Yo solamente quiero volar a tu lado y ver juntos el amanecer Quiero este momento toda la eternidad El tiempo de tener para juntos desaparecer Entonces baby dime si soy yo El que te aloca, el que te pone a temblar Entonces baby dime si soy yo El que provoca, quien que se asusta Y si tú me lo pides Mi amor Ser ese hombre que te va a conquistar Solo si me lo pides Mi amor Sé que mi nombre no podrás olvidar Más si no era Me mata la espera Todos mis problemas Puedes resolver, puedes resolver Más si no era Me mata la espera Todos mis problemas Puedes resolver Tengo un problema con tus besos Tengo un problema con tus labios Un problema con tu cuerpo Que me lleva al exceso Y es un problema no pensarte No dejo de recortar esos ojos caramelos Dime cómo solucionar Y podemos resolver el problema que tenemos Avisa y en una nos vemos Si es que nada dura para siempre ¿Por qué es que tanto nos queremos? Si es que no tienes muy claro lo que sientes Será mejor que nos frenemos Un problema que no sale de mi mente No voy a hacer que nos quememos ¿O será que llegó el día de mi suerte? Y es de verdad lo que tenemos Llora Llora